Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta del diputado don Mario Garcés San Agustín del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Muchas gracias, señora presidenta. No eran necesarias tres montañas, señor presidente, bastaban tres palabras. Viva el Rey, y usted lo ha evitado decir. Pero no me extraña cuando escuchamos al vicepresidente segundo del Gobierno apelar a las agallas. El Gobierno no se rige por agallas, se rige por inteligencia y por humildad, algo que evidentemente usted, desde luego, desconoce. Pero estoy convencido que la señora vicepresidenta económica del Gobierno saldrá en defensa de la monarquía constitucional, como no puede ser de otra manera. Señora vicepresidenta, cuando hay que juzgar a un Gobierno se juzga por los resultados, por los datos. Y, desde luego, no hay ningún plano de comparación en el que se pueda ver cómo está desmoronándose la economía española, el tejido económico y el tejido social. Usted sabe perfectamente que estamos cayendo ahora mismo, según el segundo trimestre de este año, en un 21,5%. Es la peor caída de los 27 países de la Unión Europea. Estamos a la cola de los países de la Unión Europea. Si usted mira hacia atrás, no hay nadie. Y este no es un dato fragmentario, como decía el otro día con poca pudicia en la tribuna. Es un dato real, señora vicepresidenta del Gobierno. No hay nadie detrás. Y cuando no hay nadie detrás es que somos directamente los peores y estamos en manos del peor Gobierno. Pero es que si lo miramos en el plano temporal, es la peor caída trimestral de la serie histórica. Las peores caídas trimestrales habían tenido lugar en el año 93 y en el año 2008. ¿Sabe usted quién era el ministro de Economía entonces, Pedro Solmes? Usted está haciendo bueno a Pedro Solmes. Usted hace una réplica, una réplica insustancial de Pedro Solmes. Pero lo peor no está ahí. Lo peor está, además, en la destrucción de empleo. España está destruyendo empleo a un ritmo del 7,5%, el triple de la destrucción de empleo de la Unión Europea. Y, ¿sabe? Respecto... También somos el último país de la Unión Europea. Y le diré una cosa respecto a su feminismo militante. Recuerde que ahora se destruye más empleo femenino que empleo masculino. Esa sería su principal aportación a la igualdad en este país y, lamentablemente, no lo hace. ¿Y qué ocurre? Que usted apelará a los hombros. Fíjese qué hombro tiene usted a la izquierda. El hombro de la cultura totalitarista. El hombro que, desde luego, cada vez que habla y ejerce su poder verborraico, estamos permanentemente perdiendo una pérdida de capitales constante. Y, evidentemente, de esa manera, no vamos a poder prosperar en este país. Yo le pido una cosa. Le pido que, por lo menos, renuncie. Fíjese lo que dijo Pedro Solver en el año 2008. Pedro Solver dijo que se había equivocado. Lo reconoció en un acto de constricción. Él dijo que tenía que haber abandonado ese tren. Usted tiene la posibilidad de abandonar este tren. O, por lo menos, que lo abandone el maquinista que lo tiene en la esquina y, desde luego, su compañero de viaje, que es el peor compañero de viaje en este tipo de aventuras. Gracias. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, muchas gracias, presidenta. Como tuve ocasión de explicar en detalle la semana pasada, señor Garcés, todos los organismos prevén un crecimiento intenso de la economía española, superior al 10% en este tercer trimestre del año. La recuperación económica está en marcha, pero tenemos que controlar los rebrotes, tenemos que poner en marcha el plan de recuperación y aprobar cuanto antes unos presupuestos generales del Estado para el año 2021 si queremos seguir en esta senda positiva. Señor Garcés, cada semana trato de instarle a tener una actitud constructiva y dejar los insultos personales. Y no hay manera. Déjeme hoy compartir con usted tres principios que nos guían a ver si le inspiran. En primer lugar, hay que actuar con rigor. Y eso empieza por tener un buen diagnóstico de la situación y, sobre todo, abandonar soluciones milagrosas como esa especie de bajada de impuestos mágica, que para ustedes es un bálsamo de fierabrás que todo lo resuelve. En segundo lugar, el diálogo. Buscar el máximo consenso. Ese diálogo social que nos ha permitido aprobar la semana pasada la ley de teletrabajo, que nos ha permitido esta semana extender los ERTE y el apoyo a los autónomos. Espero, sinceramente, que su partido lo apoye cuando venga la convalidación aquí en el Parlamento. Y, en tercer lugar, defender el interés general con lealtad. Trabajar intensamente defendiendo el interés de España, la imagen de España, protegiendo, como decía el presidente del Gobierno, el presente y el futuro de los ciudadanos. Que eso es defender el interés general. Y no, como parece que se dedica a hacer su jefe, levantar dudas sobre nuestro país entre los socios europeos. Cuando estamos, como decía el señor Esteban, en un momento tan delicado de la negociación de los fondos de recuperación europeos tan importantes para nuestro país. Señoría, yo creo que es evidente, pero voy a repetirlo. El patriotismo no consiste en agitar banderas ni en gritar ¡Viva el Rey! El patriotismo consiste en trabajar defendiendo el interés general de todos los ciudadanos. Es justamente lo contrario de lo que ustedes están haciendo, que tiene muchos nombres y ninguno de ellos es bonito. Así que, una vez más, permítame que le inste a arrimar el hombro y dejar de poner palos en la rueda para ver si entre todos impulsamos la recuperación por el bien de todos, por el bien de España. Gracias. Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Macarena Olonacho Clán del Grupo Parlamentario Vox.